hola amigos hola amigas cómo están estoy bien estoy muy bien sí excelente pero dónde está el elefante donde está clase donde 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 está donde está donde está el elefante clase aquí o aquí posible aquí donde aquí posible el elefante es la gallina hola gallina hola maestra cómo estás muy bien la gallina dice hola hola clase oh gallina dónde está el elefante yo no sé ok adiós gallina clase donde está el elefante el elefante el elefante donde 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 está donde está donde está el elefante mmm clase aquí sí no aquí posible aquí el elefante está aquí a ver elefante la clase llama baby you guys can call him elefante elefante tú eres el elefante no no soy el elefante soy el perro hola perro hola cómo estás estoy muy bien gracias pero donde está el elefante yo no sé he doesn't know either pero okay adiós perro adiós ok clase otra vez otra vez otra vez otra vez again otra vez donde está el elefante donde donde está donde está donde está donde está el elefante ok clase aquí sí o no posible aquí aquí o no aquí 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 ok el el camp de la La Fante oh Hola, hola. Hola. ¿Tú eres el elefante? No, no soy el elefante. Soy el oso. Hola, oso. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Oh, el oso baila. Tiene talento. Oso. Sí. ¿Dónde está el elefante? ¿El elefante? Yo no sé. No sabes. Ok. Gracias, oso. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. El elefante no está aquí. ¡Elefante! 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 ¡No! ¡Elefante! ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde está el elefante? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Elefante! Gracias. Gracias. ¿Can you help me? Maybe if you call the elephant. Let's try. ¡Elefante! ¡Elefante! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Casi! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es el elefante! ¡Hola, elefante! ¡Hola! ¡Es el elefante! ¡El elefante está aquí! ¡Elefante! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¡Estoy muy bien, elefante! ¡Gracias! ¡Un abrazo! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós clase! ¡Gracias! Thank you for helping me. ¡Adiós!